bueno voy a poner esta semilla disponible primera vez conociendo su flor es una semilla de la vida es bella miren qué chulada de espinas una chulada de espinas mide como 5 o 6 no fácil da las 6 pulgadas entonces la semilla cuesta 50 dólares jumbo este va a echar flor encima ahí se le ve ya trae 44 en cada en cada uno de estos entonces va a ser ramillete voy a empezar a sacar unas poquitas de mis semillas de la vida es bella pues esta es una disponible para la primera persona que la solicite